A continuación, corresponde entregar la palabra a nuestro ex presidente de la Cámara de Diputados, ex embajador, actual diputado de la República, que va a pedir homenaje en el tiempo de la democracia cristiana a la comuna y ciudad de Ancud, que cumple nada menos que 250 años. Entrego la palabra con mucho agrado al parlamentario don Gabriel Asensio. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Estimados colegas, no saben la emoción que tengo de rendir un homenaje especial a una comuna que se destaca ya en la provincia de Chiloé, que es la comuna de Ancud y que acaba en el día de ayer de celebrar sus 250 años. La comuna de Ancud es la comuna donde se firmó el Tratado de Cantalco, que allá por el año 1826 anexó definitivamente a Chiloé, al territorio nacional. Es la que fue capital provincial durante mucho tiempo. Es la comuna, la del terremoto del año 60 y la recuperación del terremoto. Es la de un puerto extraordinario cuando no se construía el canal de Panamá, todo pasaba por Ancud. O es también aquel lugar donde se construye el puente sobre el canal de Chacao. Es la capital del básquetbol de Chile. Es la de los fuertes. Es esa comuna que, habiendo sido el último reducto español, hoy día se siente más chilena que nunca. Es la de las escuelas normales, pero también la de tantas generaciones que pasaron por la Escuela del Pilar, por el Seminario Conciliar, o por el Liceo Domingo Piñera de Riesco. Es el de la coleta Ancud, cuyos tripulantes fueron capaces de incorporar a todos magallanes al territorio nacional. Es la del tren de Troya Angosta, que iba entre Ancud y Castro. Es el lugar de los pescadores artesanales, que hicieron de los recursos del mar su medio de vida, para seguir construyendo, no es cierto, su futuro. También es el lugar de gente especial, que va a ser gente muy especial, hombres y mujeres, niños y jóvenes. Un grupo de ellos va a ser ahora, hoy día, en un acto especial, declarado hijo ilustre. Por lo tanto, de aquí le mando un homenaje cariñoso a Julia Castro, a Fideliza Mayorga, a Isaura Torres, a Ramón Mancilla, a Rodrigo Muñoz, a Elisa Díaz, a Amado Garay. Ancud es la del Obispado, la de Monseñor Juan Luis Gisela, la de la Radio Estrella del Mar, aquel lugar donde trabajábamos con la Vicaría de la Solidaridad y desde donde organizábamos los primeros sindicatos de la industria consermera chilota. Desde allí, Ancud era, en realidad, y sigue siendo un faro, un faro especial en nuestra provincia, en nuestra región y en nuestro país. Ese Ancud de tanta gente, del Club de Leones, de los Rotarios, de los Bomberos, de los dirigentes sociales, ese Ancud tan especial, nuestros vecinos, los vecinos del Río Pudeto, del Cerro Guaybueno, de la Inés de Bazán, de Fátima, de Bellavisma o de Caracoles. Entonces, esos que se emocionan cuando ven la bandera verde y roja, que cantan el himno chiloé, son los que hoy día celebran, pero también son aquellos que necesitan de nosotros. El Ancud, hoy día especial, necesita efectivamente del trabajo de sus parlamentarios, de sus autoridades, de su gobierno, necesitan apoyo. Por eso mando hoy día un mensaje especial a Carlos Gómez, que es el alcalde, a su consejo municipal, a su dirigente. Y creo que hay que trabajar, ¿no es cierto?, porque a pesar del crecimiento que tiene, falta mucho camino de Ancud por recorrer. Yo me siento con la responsabilidad de acoger el llamado que hace el alcalde hacia nosotros, para que veamos esta comuna de una manera especial. Hay ciertos territorios que tienen una legislación especial, que tienen incentivos económicos para que haya inversión pública e inversión privada. Ancud necesita de eso. Ancud necesita de nuestra ayuda, necesita de trabajo, de esfuerzo, de obras. Y ese Ancud, ¿no es cierto?, que está necesitando de nosotros, es el que requiere de que las voces nuestras se levanten en cada uno de los lugares donde estemos para defender, para trabajar y para apoyar a esa comuna. A través de este homenaje, señor Presidente, y a través suyo, quiero solicitar un oficio al señor Presidente de la República. Un oficio también al Intendente de la Región, al Gobernador de la Provincia, al alcalde también, donde le transcribamos el discurso hecho en esta Cámara de Diputados y donde le pidamos, en forma urgente, de que comience un estudio para que, a través de leyes que promueven el incentivo económico, podamos sacar a Ancud adelante un Ancud maravilloso, un Ancud que ayudó tanto a Chiloé y a Chile, y que hoy día, ¿no es cierto?, en este homenaje, también podemos decir que requiere de nuestra ayuda. Un saludo cariñoso, un abrazo grande, y desde el corazón, un grito generoso para todos los ancuditanos. ¡Que viva Ancud, que viva sus 250 años! Muchas gracias, señor Presidente. ¡Bravo! ¡Bravo! Muchas gracias a usted, estimado, colega.